¿Cuál es tu relación con la naturaleza? ¿Crees que podemos avanzar como sociedad en equilibrio con ella? Hola, te doy la bienvenida al campo de aprendizaje Desarrollo Sostenible del Territorio. El desarrollo sostenible es entendido como el que nos permite satisfacer las necesidades humanas de una manera consciente, razonable, sin comprometer las necesidades futuras. ¿Estás de acuerdo? Ahora bien, para poder transformar y hacer parte a los desafíos ambientales implica que como seres humanos hagamos una reflexión profunda de nuestra relación con la naturaleza. ¿Estás de acuerdo? En los recursos educativos vamos a ver una información interesante sobre el desarrollo a escala humana, entendiendo que las necesidades humanas son finitas, pocas y cuantificables. ¿Sabías esto? Además de esto, estas necesidades son iguales en todas las culturas y en todos los periodos. Entonces, vamos a hacer también un análisis sobre la pobreza. Y cuando nos dicen pobreza, como que relacionamos la parte económica, ¿verdad? Y no es solamente una pobreza definida desde la parte economicista, sino hay varios tipos de pobreza, como subsistencia, pobreza de afecto, de entendimiento, de participación, de identidad, entre otras. ¿Conocías este tipo de pobrezas? La pobreza genera ciertas patologías que están relacionadas directamente con la economía social y el relacionamiento o el cuidado del ambiente. Entonces, estas dinámicas nos requieren o nos están obligando hoy en día a cambiar sí o sí. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿es difícil o es fácil cambiar? Cuéntenme. El cambio, por lo general, es complejo para los seres humanos porque lo resistimos. No sé si les pasa, por ejemplo, para cambiar de casa, de trabajo, aunque no nos haga felices, de pareja, inclusive de ideas, es resistir todo el tiempo porque nuestro ser es estar como, como lo dicen por ahí, ser muy cómodos, estar en nuestra zona de conforto, es eso. Pensemos en la forma en que hemos venido tratando el ambiente. Hoy sí o sí requeremos un cambio. Ahora, recordemos o hagamos un recuento de cómo hemos venido tratando el agua, cómo es esa relación. Y no lo pensemos desde la forma de ahorrar agua, no. Qué le estamos agregando al agua, cómo la recibimos y cómo la entregamos. Qué ingredientes le estamos disolviendo en nuestros productos de aseo personal, de nuestros productos de aseo del hogar, por ejemplo, en la parte de aguas grises, aguas negras, ¿verdad? ¿Alguna vez nos hemos detenido a leer los ingredientes del jabón para lavar la losa? Por ejemplo, ¿es biodegradable? Por ejemplo, ¿cómo estamos nosotros entregando los materiales que nos da la naturaleza? Por ejemplo, el caucho, el plástico, la transformación. ¿Qué pasa con eso? ¿Estamos siendo coherentes, razonables con estos materiales? ¿Separamos en nuestra casa los residuos sólidos? Son preguntas que debemos hacernos para hacer una reflexión en esa transformación social, ¿verdad? También, ¿cómo estamos nosotros alimentándonos? ¿Nuestros alimentos son sanos, puros? ¿Qué estamos ejerciendo cuando nos alimentamos de una manera consciente? O es a las carreras, o es cualquier cosa. Y sobre todo, ¿cómo estamos tratando otras formas de vida? ¿Verdad? Bueno, complejo. Es complejo, ¿verdad? Los invito a participar en el foro titulado Problemáticas del desarrollo. Allí no solo vamos a resolver individualmente unas preguntas orientadoras, sino que vamos a opinar, ¿sí? Entre todos los compañeros, mínimo dos intervenciones por compañero para realizar y construir entre todos en este foro, ¿verdad? Allí nos vemos. Chao.